Monarcas Morelia está una vez más en la fiesta grande del fútbol mexicano, esto luego de haber vencido a Jaguares 1 a 0 el pasado 4 de noviembre con gol de Miguel Zabá. Después de una serie de combinaciones logró colocarse la séptima posición de la tabla general. Cruz Azul será de nueva cuenta rival de Monarcas en una liguilla, al clasificarse como segundo lugar en la tabla de posiciones. Sin embargo, esta será la primera vez en la historia de los cementeros y de Monarcas que se midan en cuartos de final. Monarcas y Cruz Azul se han enfrentado en la liguilla en tres ocasiones, pero siempre en semifinales. El encuentro más reciente fue en el torneo pasado cuando Morelia dejó en el camino a la máquina y logró avanzar a la gran final. Aquel partido jugado en el Estadio Morelos será uno de los más recordados en la historia del Club de la Máquina, debido a la agresión del Chaco Jiménez y más jugadores azules a un aficionado que invadió el campo. Monarcas Morelia, desde su ascenso a primera división en aquella temporada 1980-81, ha estado nueve liguillas, llegando a la final en cuatro ocasiones. Finalmente consiguió el campeonato del torneo invierno en el año 2000, cuando bajó la batuta de Luis Fernando Tena. Monarcas vence en la final a los Diablos Rojos del Toluca. Después de haber llegado a la final en el torneo de invierno 2000, la monarquía ha tenido altibajos, pero consolidado como uno de los equipos fuertes del fútbol mexicano. Así lo demostró en la clausura 2011, cuando se midió con Pumas, pero el equipo de la UNAM logró coronarse con el campeonato. Monarcas llega hoy otra vez a una liguilla, ahora en el torneo de apertura 2011 bajo el mando de Tomás Boy. Por décima ocasión desde su ascenso a primera división, Monarcas buscará meterse a la gran final y lograr el tan ansiado campeonato que le da la segunda estrella en el escudo purepecha, pero antes tendrá que enfrentar al Cruz Azul el próximo miércoles 16 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Morelos y el partido de vuelta el sábado 19 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Azul. Con información de Miriam Mesa, Informa, Cuasar TV.